Con el objetivo de reducir la incidencia de cáncer prostático, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y Económico, efectuará de manera gratuita 50 pruebas de próstata a hombres mayores de 45 años. Los exámenes se realizarán del 27 de junio al 1 de julio en un horario de 9 a 11 de la mañana, con el objetivo de atender a 10 pacientes diarios y brindarles una mejor atención. Sin embargo, de ser necesario, se ampliaría el número de pruebas. Es importante mencionar que las inscripciones para la prueba ya están abiertas, ya sea que acudan a las instalaciones de las oficinas de desarrollo social y económico ubicadas a un lado del domo azul de la colonia La Gloria. Cabe destacar que los exámenes son realizados en coordinación con Grupo Desafío y el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez, quienes se encargan de efectuar las pruebas en su laboratorio. Algunas síntomas del cáncer prostático son dificultad o sentir dolor al orinar, deseos frecuentes al orinar, dolor en los muslos, dolor en los testículos, tan solo por mencionar algunos. Informo para Notivision, Alejandro García.